Amén. Muchas gracias, Misionero Miguel Bermúdez Marín. Un saludo... Un saludo allá donde te encuentras, en la trilla San Felipe, Yaracuy, Venezuela, con el reverendo Daniel Díaz y todos los hermanos allá que están contigo reunidos y todos los que están a través del satélite Amazonas y también el satélite EUTELSAT-8 allá en África, la India, Europa, Israel y todos los lugares donde esta señal desde acá, desde la Gran Carpa Catedral en Puerto Rico, esté llegando hoy domingo 17 de diciembre de este año 2023. Y un saludo también muy especial a mi amigo, mi hermano, reverendo Juan Ramos de Texas, Austin, Texas, que Dios te bendiga, Juanito, te guarde y lleva bendiciones de parte de la congregación acá, a todos los hermanos allá y también a todos los que están visitándonos en estos días. Lleven también saludos de nuestra parte y que Dios les bendiga también grandemente en esta mañana. Buscamos en nuestras Biblias la Escritura, una porción de la Escritura que nuestro hermano William Soto Santiago nos leyó en este mensaje que tenemos para hoy. Estad preparados para la venida del Hijo del Hombre, predicado el 15 de noviembre del 2015 en Bogotá, Colombia. Y leemos el capítulo 21, el verso 28, donde nos dice, Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y ahí dibujo una piedra angular y las edades, y en el verso, y una flecha hacia la piedra angular, y en el verso 36 de este capítulo 21, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estad preparados para la venida del Hijo del Hombre. Pueden tomar asiento por favor. El Señor nos dice en el mensaje, el ministerio del fin del siglo, el cual fue predicado el 18 de mayo del 1986 aquí en Calle y Puerto Rico, dice, Por eso dijo el Señor Jesucristo, bienaventurado aquel siervo, que cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. Leamos la porción bíblica, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? En la Biblia, él allí, en esa porción, dibujó una piedra angular y una estrella de David adentro. Lo cual es, vean la estrella de David, es formada por dos pirámides, una mirando hacia arriba y otra hacia abajo, la cual nos habla de un doble ministerio. Bienaventurado que el siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Bienaventurado el siervo, que cuando su Señor venga, le haya dándole el alimento a su tiempo. ¿Por qué? Porque si le haya dándole el alimento, está todavía bajo el ministerio de ese mensajero toda la gente en esta tierra. Si la segunda venida del Hijo del Hombre hubiera sido en la edad de San Pablo, pues hubiera hallado a San Pablo dándole el alimento a su tiempo a la gente de aquel tiempo. Pero no ocurrió la segunda venida del Hijo del Hombre en aquel tiempo. Por lo tanto, San Pablo no fue ese siervo fiel y prudente, porque es el siervo que cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Cómo? Dándole el alimento, el mensaje correspondiente a ese tiempo de su venida, del cumplimiento de su venida. Por supuesto, esos mensajeros son bienaventurados, porque ellos hicieron lo que tenían que hacer en su tiempo. Pero ya esto es para la segunda venida del Hijo del Hombre. En el libro de citas, nos habla... En la página 52, párrafo 453, nos dice... Señor Jesús, este ministerio pronto llegará hasta el fin. Yo creo que pronto esto se acabará. Yo creo la venida del Hijo esperado, de la simiente de Abraham, pronto arribará. Pero que tu palabra pudiese ser cumplida, Señor, déjalo ser sabido esta noche que tú eres Dios y yo soy tu profeta o tu siervo, nacido, enviado, ordenado para esta obra, que pueda ser una señal para la iglesia, para los elegidos, simiente de Abraham, llamada afuera, que el fin está a la mano. Y él escribe allí, la simiente de Abraham, hijo de Abraham, el hijo prometido. Ahora miren, hay una porción aquí, en Cantares, vamos a buscar Cantares, capítulo 3, porque vean como Dios ha estado obrando de edad en edad y como leímos allí, no ocurrió en el tiempo de San Pablo ni de ningún ángel mensajero de las edades y vean el hermano Brannan allí, ya nos estaba hablando y aún en ese verso, en ese capítulo o en esa página 52, el párrafo 454, ya él les decía que dice así que puede ser que después de un tiempo que ustedes no podrán oírme nunca más. O sea, ya iba a terminar también de Dios obrar por medio de él. Ahora miren aquí, en esta escritura muy hermosa donde el hermano William allí hace unos dibujos, dice, capítulo 3 de Cantares, verso 1, dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma y ese es Dios, el creador de los cielos y de la tierra, nuestro todo y él escribe encima allí de por las noches, escribe las siete edades lo busqué y no lo hallé y al lado él dibujó una piedra angular las edades, entonces, una flecha hacia la parte de abajo de las edades, o sea, en todo ese tramo y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé, entonces, ahí al lado dibuja como si fuera la séptima etapa y escribe Apocalipsis 3, o sea, todo ese capítulo 3, me hallaron los guardas que rondan la ciudad y ahí después de la ciudad escribe los siete ángeles, o sea, ve, estaba buscando a ese que ama su alma y sigue diciendo y les dije ¿habéis visto al que ama mi alma? apenas hubo pasado de ellos un poco ahí dibuja otra vez la parte de abajo de las edades apenas hubo pasado de ellos un poco o sea, vean más arriba ayer luego al que ama mi alma lo así y no lo dejé y ahí dibujo una piedrita angular y la flecha hacia la piedra angular ¿dónde lo halló? en la piedra angular ya me veo discúlpeme vamos a ponerlo para que ustedes vean exactamente y lo puedan poner allí como es que está aquí vamos a ver vamos a ver si salió bien para que vayan viendo dónde están las flechas y lo que él coloca allí dice ayer luego al que me ama ayer luego al que ama mi alma lo así y no lo dejé y no lo dejé o sea se agarró de él ahí está la parte para que vean dónde lo buscó y dónde lo encontró y dice hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz y ahí está la piedra angular yo os conjuro o doncellas de jerusalén por los corzos y por las siervas del campo que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera y ahí dibuja la piedra angular ahora debajo ahí donde dice yo os conjuro el verso 5 yo os conjuro doncellas de jerusalén ahí al lado escribe las escrituras de apocalipsis 14 ese es el ángel que viene con el sello del dios vivo apocalipsis 14 del 1 al 9 7 del 2 al 17 y 11 del 3 al 9 y eso es los ministerios de moisés y el día miren a quien encontró ahí ese que ama su alma a los dos olivos ven que los dos olivos los aman aman a los escogidos de dios ellos han encontrado al que ama su alma donde es la edad de la piedra angular y ahí es que reciben la venida del hijo del hombre con sus ángeles ahora vean déjalo un poquito si todavía no han terminado de dibujar es como cuando estaban en las universidades que o en la escuela que todavía hay alguien escribiendo y el profesor lo hay todavía puedo borrarlo ver ese maestro un momentito que me falta así que a alguien le faltaba todavía algo ahí puede anotarlo en algún país si tenía algo que escribir ahí ya podían ya lo quitan al ladito después en el estudio estará todo lo que hemos leído miren lo que sigue diciendo nuestro hermano William dice el mensajero enviado de parte de Dios que esté en la tierra dando el alimento al pueblo en el tiempo en que se cumpla la segunda venida del hijo del hombre ese será el siervo fiel y prudente y miren lo que le espera a ese siervo fiel y prudente si Dios lo haya dándole el alimento el mensaje que corresponde para ese tiempo bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya siendo así dándole el alimento a los hijos de Dios en la casa de Dios en que lugar en la etapa del lugar santísimo la casa es el cuerpo místico del señor de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá sabe lo que significa eso que él será adoptado y todos los escogidos que estarán viviendo en ese tiempo que estarán bajo el ministerio de ese mensajero bienaventurado serán también adoptados porque la transformación no es otra cosa sino la adopción de los hijos de Dios en el fin del tiempo así que los elegidos que tendrán la bienaventuranza de la transformación estando vivos serán los que estarán bajo el ministerio de ese siervo fiel y prudente que estará dando el alimento el mensaje a su tiempo a los hijos de Dios quienes son los que serán adoptados los que serán transformados los que estarán bajo ese ministerio miren en el mensaje o en este libro de adopción o adoptados que es de este color en la página 97 97 98 en este en la 123 porque hay que ver dónde o sea en qué dispensación es que ocurrirá esa transformación miren dice aquí creen en las dispensaciones la biblia lo dice en la dispensación de la plenitud del tiempo que es esa plenitud del tiempo hubo dispensación de bueno hubo una dispensación de la ley mosaica hubo una dispensación de de Juan el bautista hubo una dispensación de Cristo hubo una dispensación de organización de iglesia hubo dispensación del derramamiento del Espíritu Santo ahora es la dispensación de adopción lo que el mundo espera gimiendo y cuando llegue la plenitud del tiempo cuando la dispensación de la plenitud del tiempo que es esa plenitud del tiempo cuando los muertos se levantan cuando cese la enfermedad cuando toda la tierra cese de gemir la plenitud de la dispensación del tiempo observe eso observe esto y él escribe ahí la dispensación de la adopción sigue diciendo nuestro hermano William si ese mensajero estuviera dándole en el fin del siglo el mensaje de San Pablo o de Lutero o de Wesley o del séptimo mensajero no estaría dándole no estaría dando a los hijos de Dios el alimento a su tiempo porque estaría dando un alimento fuera de tiempo un alimento para un tiempo pasado y para gente que correspondía a ese tiempo pasado alimento que correspondía a esa edad séptima de la iglesia gentil pero él estará dándole el mensaje de gran voz de trompeta y con ese mensaje estará llamando y recogiendo a todos los escogidos en el mensaje la simiente no hereda con la paja en este libro en español nos dice en la página 14 14 y 15 miren dice pero recuerde no hay nada más después de esa cascara recuerde no hubo más simiente prometida por medio de mujer en ningún lugar después de María y no hay más denominaciones prometidas después de Pentecostés es la novia del rapto saliendo de allí la simiente la palabra hecha manifiesta nuevamente hay dibujo una piedra angular la flecha hacia la piedra angular escribe rapto y escribe la novia para el rapto note vea cuán cerca se parece Mateo dice San Mateo 24 24 dice que los dos espíritus en los últimos días el espíritu eclesiástico de la gente de la iglesia y el espíritu de la novia de la gente de la novia serían tan cercanos uno del otro hasta que engañaría a los mismos elegidos si fuera posible así de cerca están vea como ha venido por el tallo ahora note vamos a tipificar algo aquí Lutero en la edad de la iglesia trayendo la simiente novia fue lo mismo en espíritu solamente un granito de semilla donde Lutero se levantó esa fue justificación por la fe él era un tipo de Agar el tallo él escribe Agar es igual Luteranos note Wesley fue un tipo de Sara los de Filadelfia la edad del amor que trajo la borla en la edad de Wesley hubo más misioneros que ninguna otra edad había tenido que ninguna otra edad había tenido la gran edad misionera del tiempo de John Wesley y escribe Sara es igual Wesley Llanos pero Pentecostés representó a María María el último estado de ello ahora ella no era la simiente sin embargo la vida de la simiente estaba en ella escribe Jesús y arriba escribe María y escribe María Pentecostal es igual Pentecostal pero pero aún no había madurado me siento muy religioso aún no había madurado estaba allí pero no estaba madura o sea estaba en María así es con nuestra edad Pentecostal en que estamos viviendo tiene que surgir una palabra de Dios que sea interno denominacional fuera de los reinos de esa denominación y ahí dibuja una piedra angular y a la derecha ahí dibuja una piedra angular y las últimas tres y vuelve y escribe dentro de cada una de ellas escribe la parte de Lutero escribe Agar Luteranos en la parte de Huesli escribe Sara Huesli Llanos en la parte de Pentecostés escribe María María Pentecostés y arriba en la piedra angular escribe Jesús Lutero fue a la cáscara con su primera palabra el justo por la fe vivirá Huesli tuvo dos palabras santificación la segunda obra definitiva de la gracia Pentecostés Pentecostés tuvo la tercera palabra la restauración de los dones pero la simiente entera tiene que brotar vea como ellos se denominaron en una palabra y otra palabra y otra palabra pero tiene que haber algo que no puede ser denominado es el entero de la vida que está allí tiene que producirse nuevamente en una novia no puede haber más edades de la iglesia después de esta estamos en el fin hermanos y hermanas estamos aquí hemos llegado gracias seas a Dios amén ahora vemos que estas cosas son tan verdaderas como pueden ser como puedan ser aún notamos entonces si ella siendo la borla o siendo Wesley Borla Pentecostés entonces siendo la cáscara que es el próximo estado de la salida del grano pero hermano hermana el tallo no es el grano ni la borla es el grano ni la cáscara es el grano aunque en cada ocasión quemadura se parece más al grano el tallo no luce como el grano luego que surge la borla un pequeño bulbo luce un poco más como el grano que la hoja que surge después la cáscara ella contiene al grano ella nutre al grano ahora mire un poco atrás a la promesa que Dios hizo Abraham de tu simiente hablando espiritualmente cualquiera de nosotros conoce eso él estaba hablando de Cristo no de Isaac por su simiente de fe note el primero fue por la sierva en nada se parecía a la promesa pero Dios Dios no tiene que retractarse de su palabra por nadie Dios dijo como había de venir y de esa forma vendrá pero Sara siendo un representativo de la iglesia tipo de la iglesia ella encontró allá que ella dijo bueno yo creo que es un poquito demasiado de fenómeno yo ni siquiera puedo creer en eso así que tienes que tomar a Agar y tómala por esposa lo ve ahí aquel tallo no se parecía en nada a la promesa pero cuando Sara salió ahora eso lucía bastante bueno parecía ser mucho más la promesa pero aún así no era la promesa genuina porque Israel en Isaac falló y él escribe Israel falló y negó la simiente genuina cuando ella vino aleluya no se cite no corra eso no le lastimará negaron la simiente lo crucificaron y lo colgaron en la cruz como dijo Pablo allí no la simiente de la libre o de la sierva persiguió la simiente de la libre y así hace la simiente de la denominación persigue al grano genuino siempre tiene que ser de esa forma ellos no heredarán juntamente ellos no se asocian son absolutamente dos promesas diferentes dos tiempos diferentes dos pueblos diferentes uno es una novia y el otro es una iglesia no hay comparación entre ellos pero aún ellos no son la simiente que está prometida a venir él escribe al lado portadoras el forro Agar Sara María tampoco lo fue Sara tampoco lo fue y tampoco lo fue Agar ni lo fue Sara ni María fue la simiente y a la derecha hay dibujo una piedra angula y las edades las últimas tres y también escribe Agar Sara María y arriba escribe Jesús María no fue la simiente ella fue la portadora de la simiente pero ella había nutrido traído de su matriz igual que la cáscara trajo de su matriz la simiente real pero la cáscara no es la simiente ella solamente está más cercana a la simiente está abrazada alrededor de la semilla bien atrás en el tallo la vida está regada a través de todo el tallo y cuando llega el polen al polen se recoge un poco pero cuando llega a la cáscara está ahí mismo como en la semilla y la forma casi igual a la semilla Jesús nos dijo lo que sería en los últimos días sería tan parecido que engañaría a los mismos elegidos si posible pero entonces la semilla sale de allí y la cáscara la vieja deja la cáscara la vida deja la cáscara y la cáscara la vida deja la cáscara y la cáscara es una portadora y escribe María es igual pentecostal y eso es exactamente lo que ha sido nuestras denominaciones un portador hay una piedra angular y las últimas tres también edades escribe Lutero Wesley uno dos tres en la séptima escribe siete y arriba en la piedra angular escribe ocho y un cuatro al lado Lutero Wesley pentecostés y ahora es el tiempo para que salga la semilla ahora ya van viendo esa trayectoria vamos a seguir lo que sigue diciendo aquí nuestro hermano William este siervo fiel y prudente colocará al pueblo no pasándolo a otra edad sino a otra dispensación y para pasar a una dispensación se requiere un mensajero dispensacional de lo cual nos dice aquí en este mensaje Dolores de Parto donde él nos llevó en estos días en la página 20 dice no estamos edificando un muro como comenzamos con el mensaje de Lutero continuando en línea recta o mensaje pentecostal derecho estamos doblando una esquina estamos edificando un edificio la palabra de Dios es el plano cualquiera puede tirar una línea cualquiera puede tirar una línea recta pero es necesario un albañil para doblar una esquina es necesario el poder de Dios para hacer eso es necesario un ungido del cielo para ser enviado para hacer eso así ha sido en toda edad y él escribe un albañil profeta para doblar una esquina y en la edad del profeta la palabra del Señor viene a través de esos profetas y ellos doblaron aquellas esquinas hicieron aquellas diferentes pero los edificadores querían edificar un muro no es un muro es un edificio un edificio de Dios dibujo una piedra angular y las edades y sigue diciendo nuestro hermano William y esa dispensación tendrá una sola edad la edad eterna la edad de la piedra angular la edad de oro esa será la edad representada en la cabeza y ahí será en donde la segunda venida del Hijo del Hombre se realizará en la edad de oro la edad de la piedra angular por eso ninguna otra edad podía decir que era la edad de la piedra angular en este mismo mensaje que estamos leyendo de la simiente no hereda con la paja nos dice en la página 25 un poquito antes la 24 dice Wesley dudó tal y como hizo Sara con el árbol ella dijo cuando el ángel del señor un hombre vestido como un ángel Dios fue el mismo el ojín vestido como un vestido como un hombre que se paró allí con polvo sobre sus ropas y dijo que él daría la promesa y Sara era de 90 años y Abraham de 100 describe 90 sobre 100 90 años ella y 100 Abraham y Sara se rió y dijo cómo podría ser esto cuando Abraham y yo no hemos tenido bueno no hemos sido como gente joven relaciones familiares quizás por 20 años ella era de alrededor de 100 años dijo yo tener gozo con mi señor siendo ambos viejos y su flujo de vida está muerto y mi matriz se ha secado mi seno ya se fue las venas lactantes están acabadas cómo puedo tenerlo Dios dijo yo lo prometí él viene de todas maneras y él escribe el hijo viene y dibujo una piedra angular así hizo Wesley cómo podemos aceptarlos hablando en lenguas y sanidad divina y esas cosas no es para nosotros en este día Dios dijo yo prometí en los últimos días y él escribe dos días es igual dos mil años yo derramaré mi espíritu sobre toda carne él prometió hacerlo y él continuó y lo hizo de todas formas y la iglesia Wesleyana con todas sus pequeñas hermanas de polen bautistas lesbisterianos iglesia de cristo nazarenos santidad peregrina y hermanos unidos y todos los demás murió con ello y la iglesia siguió adelante ahora qué hizo pentecostés lo organizó tal como la paja hizo la misma cosa se organizó se estableció a sí misma como la paja eso es correcto pentecostés fue como María fiesta pentecostal vea lo que hizo María y ahí dibujó una piedra una las edades abajo la séptima edad y una flecha hacia la séptima edad escribe María pentecostés qué hizo María incorrecto en una fiesta pentecostal en una ocasión ella se enfrentó a un montón de dignatarios sacerdotes cuando su hijo ella no lo pudo encontrar en ningún lugar y ella regresó un viaje de tres días ella lo había dejado con la iglesia moderna hoy alrededor de tres veces cinco o veinticinco ha abandonado la iglesia alrededor de cincuenta años atrás o setenta y cinco describe Lutero Wesley WMB o sea William Marion ahora vean esa escritura de cantares allí lo dejó en una fiesta pentecostal María regresó con José tres días buscándolo y escribe tres edades y tres milenios ella lo había estado buscando no lo podía encontrar lo encontró que encontró ella ella lo encontró en el templo discutiendo la palabra de Dios con los sacerdotes y ahí dibujó una piedra angular y las edades y la flecha sea la piedra angular de lo cual en la escritura que tuvimos de cantares ahí nos mostró ya tuvimos esa base allí para esto que íbamos a leer miren y justo frente a los sacerdotes aquellos dignos María dejó caer la cortina ella hizo exactamente la cosa que no debió hacer llamarla Dios madre de Dios él escribe allí después de la fiesta de la Pascua madre de Dios una madre debe tener más sabiduría que su hijo y ella dijo tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas día y noche tu padre dijo que yo reclamando que el nacimiento no fue sobrenatural que José era el padre de Jesús ella negó el nacimiento sobrenatural Pentecostés tomó el hablar en lenguas ellos negaron el nacimiento de la palabra vean María representa allí nos está mostrando a esa séptima etapa la cual niega ese nacimiento allí en María ella negó que el nacimiento era sobrenatural había sido hecho sobrenatural o sea por el Espíritu Santo eso es exactamente lo que hizo ellos tomarán parte de ello pero no el resto negó el nacimiento de la palabra tal como hizo María pero vigile no habrá más organizaciones después de esto vigile la palabra misma solo de 12 años una cosita allá en el cascarón él dijo no sabéis que debo estar en los negocios de mi padre la palabra corrió a la iglesia allí mismo él escribe de 12 años y arriba escribió los pentecostales dicen que su padre es el don de hablar en lenguas pero ese don no produce el nuevo nacimiento ni es la evidencia por qué estáis haciendo todas estas cosas tú sabes que no puedes hacerlo cerraremos nuestras puertas no te dejaremos entrar no sabéis que yo debo atender los negocios de mi padre claro claro el verdadero encanto sobrenatural ella reclamó que él era hijo de José un mero hombre o lo que hizo pentecostés reclamar que él es uno de tres vaya si que eso dolió uno de tres como muchas veces dicen sin darse cuenta que el hermano Branan es uno de tres ahora pero él fue todos los tres en uno pero los pentecostales o si él es el hijo del padre del espíritu santo o vaya pero la real palabra verdadera habla ahí mismo y dice ellos no son tres de ellos hay uno de ellos no conocéis la palabra de Dios hacer no tres de ellos sino uno y él dibuja una estrella de David y escribe Moisés Elías y Jesús uno son ahora miren un poquito aquí sigue diciendo nuestro hermano William la séptima edad y los de la séptima edad no podían decir nosotros somos de la piedra angular porque ellos estaban más abajo y los anteriores a ellos más abajo todavía pero después de la séptima edad solamente queda la edad de la piedra angular a donde serán llamados y recogidos con gran voz de trompeta todos los escogidos allí será el lugar en donde serán colocados los escogidos bajo el ministerio del fin del siglo ahora sigue diciendo aquí un poquito más aquí de lo que estamos leyendo miren sigue diciendo en este mensaje note no habrá más portadores iglesias madres denominaciones luego de esta cáscara portadora porque después de la cáscara no hay más y digo una piedra angular y las edades y la flecha hacia la piedra angular y escribe cáscara no hay más no ha quedado nada entonces sino el grano es eso correcto tiene que ser el grano tiene que ser la misma clase que fue a tierra jesucristo el mismo ayer hoy por siempre un espíritu viene sobre la novia para hacer las mismas cosas que él hizo vea es nuevamente la reproducción del grano y dibujo una piedra angular la palabra a un joven habló por sí misma no sabéis que debo atender los negocios de mi padre o sea los 12 años por eso la palabra a un joven ahí está el secreto del mensaje ahora exactamente el negocio del padre cuál es el negocio del padre podría usted pensar lo que los negocios del padre era para él cumplir lo que Isaías dijo escribe los negocios del padre una virgen una virgen concebirá cumplir lo que Isaías dijo otra vez el cojo saltará como un siervo y todas estas cosas que tomarían lugar como dijo Moisés el señor vuestro dios levantará un profeta entre vosotros como yo y dibujo un estrella de David y escribe profeta como yo era el negocio del padre el cumplir aquella palabra bueno si eso viene a través de aquellos tallos de aquellas mujeres naturales que de estos tallos de estas mujeres iglesias espirituales iglesias significa mujeres mujeres significa iglesias quiero decir escribe mujeres es igual iglesias es eso correcto entonces que es ahora debemos estar en los y dibujo una piedra angular mujeres significa iglesias hay un lugar aquí en este mensaje de adoptados donde habla de la sensación o las sensaciones que no hay allá o que hay aquí y no hay allá donde dice de creo que está relatando lo de la sexta dimensión ahí nos movimos a eso lo había leído en estos días pero vean porque si mujeres representan iglesias o sea no se puede abrazar a las iglesias denominaciones ni cosas por el estilo y hay un lugar donde él habla de eso vamos a decir que tiene que ver con cómo debemos actuar que aunque uno lo haga con sinceridad pero tenemos que actuar conforme a su perfecta voluntad y que todo lo que hagamos él se agrade y si hay algo que hay que corregir pues lo corregimos y no no es que entremos a fanatismos pero si hay algo que está incorrecto lo corregimos porque lo que deseamos es estar bien si lo han encontrado vamos a ver si me lo enviaron hay una es un lugar donde él está contando de la qué página es la 100 porque me mandaron el extracto pero para decirle aquí la página del librito adosión 4 vamos a ver aquí 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 se ha adoptado 4 en la 127 127 128 y 129 todo este relato miren es aquí que está relatando en esta ocasión relató también esa experiencia que tuvo en la 128 miren para seguir ahí la línea ahí él dijo son tus convertidos aleluya son tus convertidos son los que ves aquella parada allí escribe la escribe sexta dimensión la mujer más linda que jamás haya visto dijo ella tenía más de 90 años cuando la guiaste a dios con razón ella clama querido hermano mío dijo nunca envejecerá más ella pasó de eso ella está en el esplendor de la juventud aquí está parada no puede beber agua fría no la necesita no se puede acostar y dormir por cuanto no se cansa no hay mañana ni ayer ni nada estamos en la eternidad ahora pero algún día glorioso vendrá el hijo de dios y tú serás juzgado según la palabra que les predicaste oh hermano y escribe wmb será juzgado yo dije tendrá pablo que traer a su grupo sí señor yo dije yo prediqué exactamente como pablo lo dijo nunca dividí nunca entré a ningunos credos de iglesia u otra cosa permanecí igual y todos ellos gritaron unánimes nosotros sabemos eso estamos ricos de seguridad dijeron tú nos presentarás a él y entonces regresaremos a la tierra de nuevo para vivir para siempre oh vaya en ese momento comencé a reaccionar mire acostado allí en la cama y mi viejo cuerpo aquí envejeciendo y arrugándose y encogiéndose y enfermo y afligido y vi mis manos detrás de mi cabeza y pensé oh tendré que regresar en esa cosa otra vez o sea él estaba así recortado durmiendo hacia atrás con las manos en la cabeza tendré que regresar en esa cosa otra vez y seguí oyendo aquella voz sigue insistiendo sigue insistiendo yo dije señor siempre creí en sanidad divina seguiré creyéndolo pero presionaré por esas almas así sea tendré a tantos allí permíteme vivir mucho y pondré otro millón en el cielo déjame quedarme hasta que sepa a mí a mí no me importa qué color qué color qué credo qué nacionalidad lo que sean todos son uno cuando lleguen allá esas viejas líneas divisorias han desaparecido o puedo ver a esas mujeres tan bonitas y toda costura baja cabello largo bajando por su espalda faldas largas hasta abajo estaban descalzas ver aquellos hombres con cabello felposo hasta su cuello pelirrojos pelinegros y todo color diferente y ellos me abrazaban los podía sentir sentía sus manos Dios es mi juez con este libro sagrado abierto los podía sentir lo mismo que siento mis manos en mi cara porque él hay otro lugar donde él dice que se pellizcó y él sentía miraba su cabello y se lo tocaba tenía todo su cabello lo podía sentir lo mismo que siento mis manos en mi cara me abrazaban ni sensación por mujeres como sería ahora no me importa cuán santo seas quien seas que clase de predicador seas sacerdote o lo que seas no hay hombre que permita que una mujer lo abrace sin tener una sensación humana esa es exactamente la verdad pero hermano cuando usted pasa entre aquí y allá no es de esa forma allá ahora es mejor estrecharle la mano y muchos se aprovechan para abrazar a una mujer vean eso no está bien aunque haya un buen una buena intención Dios nos va ayudando porque nos amamos y como expresamos muchas veces abrazándonos pero si en algún momento pues no lo hacemos por fanatismo sino por agradarle a Dios y si no lo ve bien pues mejor nos estrechamos la mano nos decimos Dios te bendiga pero en el corazón nos abrazamos y así vamos cumpliendo lo que a él le agrada que se le olvida a uno porque de un día para otro ahí tiende uno a veces a abrazar pero Dios conoce nuestro corazón y que vea ahí la intención que hay que nunca haya maldad en el corazón ni una intención mala tampoco porque recuerden que Dios ve y escudriña las intenciones del corazón pero él conoce nuestro corazón que nos amamos los unos a los otros y más bien demostramos con eso que nos amamos por eso sí aquel niño que decía no sé en qué mensaje fue y le decía mamá pero yo quiero un Dios de carne ¿ves? porque uno tiende a que Dios yo lo pueda abrazar porque él dice Dios está con nosotros y Dios está contigo sí pero yo lo quiero de carne que yo pueda sentirlo que me cuida el ser humano siempre tiende a esa inclinación pero vean eso no quiere decir que si usted lo hace vaya ahora a arrocharse porque hey mire siga adelante Dios nos va ayudando y vamos corrigiéndonos a veces uno lo hace espontáneo pero hermano cuando usted pase entre aquí y allá no es de esa forma allá oh vaya así tan allá es imposible todo es amor hermano todo es real hermana todo es real no hay muerte ni pena ni celos ni nada nada puede entrar allí solo es perfección para eso es que me estoy esforzando para eso estoy colocando dije oh señor para eso es que estoy aquí en la iglesia tratando de poner en orden la iglesia diciéndoselo hermano y hermana solamente hay una cosa que puede entrar eso eso es amor perfecto y ahí dibujo una piedra angular bueno eso entró ahí y lo colocamos ahí quizás no era no va con la línea que estamos pero ya ahí eso él nos los permitió verlo que Dios nos ayude ahora seguimos dice estoy en la página 25 abajo donde él dice mujeres es igual iglesias entonces que es ahora debemos estar en los negocios de nuestro padre y ahí dibujo una piedra angular el trigo respondería el grano si señor que debe hacer vindicar malaquías 4 vindicar lucas 17 30 vindicar hebreos 13 8 vindicar san juan 14 12 vindicar toda su palabra vindicar hebreos quiero decir capítulo 10 en revelación de revelación de la apertura de los siete sellos y los misterios de Dios a un nacimiento de la serpiente y todo sería manifestado divorcio y casamiento y todos estos misterios que han estado ocultos bajo los pilares de todos estos años de los teólogos y así por el estilo pero la hora es ahora ese es el negocio del padre creen que lo recibirían ellos ellos quieren ser decorosos y decir nuestra denominación no nos enseña eso pero la biblia lo hace eso es correcto Dios lo vindica de que es verdadero seguro que lo es cumpliendo esta edad cuando los siete sellos están probando que las denominaciones han sido tan solo portadoras y escribe baja hoy ese es otro de los negocios del padre probar y el negocio del padre ahora es mostrarle a ustedes que esas denominaciones no son de él son un sistema de hechura humana que niega la palabra eso es correcto note usted dice María la gran virgen en la cruz él nunca la llamó madre él la llamó mujer portadora no madre cierto ella fue la portadora de la palabra pero ella no era la palabra él lo era oh si note también ella no fue identificada en la resurrección con él él murió y se levantó de nuevo porque él era la palabra ella era una portadora ella murió y todavía está en la sepultura eso es correcto ella fue solo una portadora no su madre no Dios ella fue tan solo una portadora como lo son las iglesias eso es correcto muestra que fue tan solo una portadora no la palabra cerremos diciendo esto oh halcones pentecostales saltando alrededor como buitres partícipes del mundo tal como el resto de ellos lo hacen teniendo forma de piedad suficiente para engañar a los elegidos y escriba halcones es igual pentecostales si posible pero negando el poder como dice aquí el profeta un ejemplo perfecto de lo que dice la palabra de Dios había de ser en los últimos días una edad de la iglesia de la odisea desnuda ciega miserable pobre destruida y sin saberlo reclamándose el grande y rica sin necesidad alguna y no conoce que ella ha cambiado de halcón hermano similar al profeta para mantener la palabra de Dios recta ella se ha convertido en buitre y alimentando a su gente con conejos eclesiásticos muertos y escribe parábola halcón conejos eso es exactamente correcto despierta hombre como esperas estar identificado o herederos como las águilas cuando cosas como esas en esta gran hora cuando el rapto está a la mano en este mensaje hay un hombre que puede encender la luz nos dice en un escrito vamos a ver aquí página 24 vamos a ver si es la 24 página 24 dice deténgase un momento detenga su grabadora y hágase la pregunta ¿por qué hombres religiosos? buenos hombres ¿por qué habría José de cuestionar? ¿ves? ¿por qué habría? ¿por qué él nunca escudriñó las escrituras? ¿por qué cuestionaron los sacerdotes? una razón ellos no ellos lo conocían ellos lo conocían Nicodemo lo expresó claramente él dijo maestro conocemos que eres un maestro enviado de Dios ningún hombre podría hacer lo que tú haces a menos que Dios esté con él reconocemos eso pero ¿qué era? sus tradiciones les impidieron les impidieron hacerlo y escribe porque no escudriñaron y atrás en ese escrito él escribe ¿por qué rechazaron la luz? porque nunca escudriñaron la escritura y el credo los ha cegado ahora sigue diciendo aquí oh cristiano ahí donde dice rapte está a la mano digo es una piedra angular y las edades dice oh cristiano oh creyente si has sido un creyente parcial mantente asistiendo a las reuniones por un poco más ¿lo harás? tenemos algo aquí que creo el señor quiere que tú conozcas esta tarde no puedo ir más allá tengo que cerrar quizás y quizás terminar mañana por la noche pero mire inclinemos nuestras cabezas por un momento yo no quiero que ustedes se fijen en la gramática que yo uso pero yo quiero que presten oído por un minuto a lo que yo dije es suficientemente claro que usted podría entenderlo estoy seguro si usted lo desea si usted está aquí esta noche y usted está sin esta experiencia yo no digo usted dice yo he danzado en el espíritu saltado alrededor si los halcones hacen la misma cosa es como los cuervos y los buitres yo no estoy preguntando eso que está usted comiendo donde obtiene usted su dieta diaria de donde se alimenta usted de la palabra de dios o de alguna carroña vieja que ha sido usado allá años atrás es vuestra experiencia aún esta noche con algo que usted ha recogido muchos años atrás o es nuevo y fresco en esta noche y escribe maná nuevo y dibujó una piedra angular y las edades maná nuevo que ha caído justamente del cielo y usted está alimentando su alma de ello y mirando al mañana por algo bueno y mejor ahora vamos a hacer una pausa aquí y miren lo que él dice nuestro hermano William sigue diciendo viene diciendo donde leímos que allí será el lugar donde serán colocados los escogidos bajo el ministerio del fin del siglo o sea en la edad de la piedra angular arriba y dice nuestro hermano William y el que se quiera ir fuera de la edad de oro de la edad de la piedra angular de la edad de la venida del hijo del hombre de la edad del ministerio de los ángeles del señor del ministerio del fin del siglo el que se quiera ir se puede ir la persona que se va de la edad de la piedra angular no puede subir más porque esa es la parte más alta del cuerpo místico del señor de la iglesia del señor jesucristo esa es la parte más alta de la pirámide espiritual el que se salga de la edad de la piedra angular le sucede lo mismo que a la persona que esté en la cima de un monte y se quiera tirar de allí ¿qué le pasará? irá cuesta abajo y no se sabe en cuál de las edades del pasado se detendrá todo depende de cuál edad alguien saque la mano lo agarre y le diga quédate aquí con nosotros y miren en el libro de citas porque esas edades pasadas murieron pero alguien es el que las gobierna en la página 162 del libro de citas párrafo 1437 dice en cada edad siempre ha sido que satanás trata de pervertir esa palabra a ellos haciendo que ellos vean alguna otra edad y ahí escribe satán les pervierte la palabra haciéndoles ver otra edad satán les pervierte la palabra haciéndoles ver otra edad esos son los que dicen ven quédate aquí con nosotros te saliste de ahí pero vente aquí ahora vean sigue diciendo nuestro hermano William entonces podemos ver que en ese tiempo habían mensajeros del precursor y mensajeros del precursado los del precursor no podían caminar para atrás porque perdían terreno perdían una edad la edad de la piedra angular de aquel tiempo pero los mensajeros del precursor podían caminar hacia adelante hacia arriba para colocarse en la edad que les correspondía y en la dispensación del mensajero dispensacional y así será en el fin del siglo en la página 167 del libro de los de citas también nos habla algo allí párrafo 1490 y ustedes tienen que morir en la edad pentecostal dejar nada de ello sobrado quemarlo con fuego porque va a ser quemado como el tallo de donde salió el trigo el tallo la denominación tiene que ser quemado por eso no lleven su denominación al mensaje nuevo esta es la palabra y ahí dibujo una piedra angular y las edades y arriba dibujo una piedra angular y y como trigo así como espiga trigo y un sol y destellos del sol vamos a ver aquí algo miren lo que sigue diciendo él sigue diciendo nuestro hermano William pero él nos dirá si alguno se quiere ir pues se puede ir pero entienda que va a bajar entonces baje al mensaje del precursor y ahí escudriñe bien todo lo que él dijo del precursor por eso él decía que esos mensajes de los cuales se prepararon se preparó ese libro con extractos donde él allí nos dice en esa introducción que eso es para cuando se esté cumpliendo no se nos pase por alto porque como fue percursado así es que se está cumpliendo y ahí escudriñe bien todo lo que él dijo todo lo que él dijo que haría el ministerio del fin del siglo que llamaría juntaría con gran voz de trompeta a todos los elegidos en el libro de las edades aquí es donde está una parte donde él explica esa parte de escudriñar edades editado página 262 dice de este la 262 dice el señor escudriña los riñones la palabra escudriñar quiere decir rastrear o inquirir dios rastrea nuestros pensamientos riñones y escribe riñones es igual pensamientos del corazón y también escribe lo que hacen lo que hace los riñones lo hace los pensamientos filtran y purifican él sabe lo que está en nuestros corazones él ve nuestras obras las cuales son una manifestación clara de lo que mora en nosotros es del corazón y escribe alma de donde procede la justicia o la maldad nuestros motivos nuestros propósitos todo es conocido por él siendo que él toma cuenta de toda acción y toda acción y toda palabra será traída a juicio cuando sea presentada la cuenta de nuestra vida no hubo temor de dios en la vid falsa claramente pagarán porque todos los que invocan su nombre deben vivir como conviene a santos puede ser que engañemos a la gente pero nunca engañaremos a dios y hay dibujo en estrella de david y en el libro de los sellos también nos dice en la página cuatrocientos 79 ahí está orando en esa oración al final del séptimo sello dice nuestro padre celestial a las que la gente entienda oh señor estoy seguro que hay aquellos que no entienden pero padre haz que conozcan el objetivo y que entiendan que es tu gracia hacia ellos la cual ha permitido que estas cosas fueran reveladas y yo te quiero agradecer señor por el conocimiento de estas cosas que tú nos has revelado lloro por cada uno presente y por cada uno que ha asistido a estos cultos especiales sea aquellos que no creen concede señor que lleguen a ser creyentes lloro por todos aquellos que lleguen a escuchar el mensaje por cinta y si esto llega como sin duda ha de ser a hogares y lugares donde hay incrédulos y hay diferencias padre yo ruego por cada uno para que antes de que hablen una sola palabra blasfema en contra que primero se sienten y escudriñen las escrituras a la luz de lo que ha sido dicho y hay dibujo en estrella y David a ambos lados luego señor que digan que verdaderamente son sinceros y que quieren saber si esto es verdad o no vean que tremenda petición hizo ahí el manobrano después del séptimo sello porque sería miren en antecito lo había dicho dice esto no debería ser tropiezo para nadie tengo unas páginas anteriores la 475 ahora esto no debiera ser tropiezo para ninguno es de justificación es de la justificación a la santificación de allí sigue el bautismo del espíritu santo y luego oír esto escribe la venida del señor el séptimo sello simplemente estamos llegando más cerca a dios a cada paso que es lo que no debería ser de tropiezo el cumplimiento del séptimo sello el cumplimiento de la venida del señor ahora sigue diciendo nuestro hermano William después se dará cuenta que lo que hizo fue bajar y entonces podrá decir yo lo que hice fue bajar como volveré para allá y le daré la cara a estas personas que están allá arriba y ahora lo que estoy es atrasado me metí en una dispensación que ya había pasado en una edad que ya había pasado miren por eso puede él haberle dicho y el deseo de él para todos los hermanos siempre era que dios te permanezca que estés vivo que seas transformado y puede recibir todas esas bendiciones esa palabra pero si se sale de la dispensación en donde esas promesas se van a cumplir no le valió de nada escuchar esas palabras porque él mismo las tiró por tierra no valorizó las palabras de ese poderoso profeta él las habla pero las bendiciones son para el que las cree y para el que esté en el lugar y en la edad correspondiente para recibirlas podrá él decirles tú vas a ser transformado tú vas a permanecer vivo y podrá hacer todo el trabajo haya haber hecho todo el trabajo una obra grandísima pero si se sale del lugar donde están las promesas y en donde van a ser cumplidas esas promesas no se van a cumplir en esas personas sigue diciendo él está hablando de esa persona que se salió cómo hago yo ahora para salir de esta edad después que me habían sacado de aquí porque los que están acá en la séptima edad no me quieren dejar ir el único que atrapa ahí en esa edad es el diablo satanás por medio de sus instrumentos y miren lo que sigue diciendo aquí donde nos detuvimos en este mensaje de la simiente no era con la paja nos dice note no habrá más portadores de iglesias madres vamos a pasar a la 27 la 27 es página 27 ahí fue que nos detuvimos dice Dios querido soy tan solo responsable por decir la palabra y por estas pequeñas parábolas simples pequeños tipos que vea la gente que unos no serán herederos con los otros y conocemos que en los últimos días habrá gente que será raptada a los cielos y algunos de ellos estarán aquí cuando Jesús venga y estamos esperando porque Él venga aún esta noche y yo estoy pensando acerca de 30 o 35 años atrás arrodillado aquí quizás a esta misma hora de la noche a las 9 y 30 o 10 orando por un padre que estaba perdido y él y escribe allí el papá del hermano brano esta noche señor estoy orando por muchos padres muchas madres y hermanos y hermanas tendrás misericordia a dios querido es demasiado tarde ahora para hacer algo por mi padre porque ya había muerto ya no se podía hacer nada por él él ya pasó más allá de las fronteras de esta vida y pronto señor todos nosotros pasaremos ese camino también yo debo ir en esa dirección todo hombre y mujer niño o niña aquí tiene que ir por ese camino ya nosotros se nos pedirá cuenta por lo que hagamos con la palabra de dios y él escribe se nos pedirá cuenta por lo que hagamos con la palabra miren en el libro de citas hay una parte aquí que él nos habla en la 134 página 134 párrafo 1196 y es el deber de un ministro cuando cualquier pregunta se levanta que él resuelva esto y entonces lo pruebe ante la gente que ellos puedan entender porque nadie quiere ser hallado erróneo agarrando a la cosa errónea o sea que la responsabilidad es muy pero que muy grande para los ministros si el hermano Brannan y todos los siete ángeles mensajeros serán juzgados también lo serán los ministros y toda persona pero la responsabilidad mayor es un ministro ahora vean sigue diciendo cuán pequeño parecía aquel hombre a la vista de David cuando él lo escupía cuán pequeños pensarán aquella gente que escupieron sobre Jesús en la palabra cuando él regrese nuevamente aquellos que lo traspasaron cuán pequeño se sentirá a la gente que pudieron caminar de aquí y aún ver aún no solamente en grandes palabras en griego y demás sino en la naturaleza clara que nos enseña de Dios el creador pueden ver los portadores de la palabra y ver a la palabra misma y conocer la hora en que estamos viviendo y el tiempo de la cosecha está aquí Dios querido que no le demos la espalda por causa de algún engaño del mundo sino que nos permitas en esta noche recibirle a él con todo nuestro corazón ahora vean lo que él dice allí él escribe arriba lo que los que le traspasaron lo verán ahora recuerden que en la tercera etapa tuvieron que reconocerlo y ahí es donde él dice vean que ahí él dice cómo volveré allá y le daré la cara a estas personas que están allá arriba después que han hecho lo que han hecho dice con qué cara por eso es que cuando los hermanos de José cuando lo vieron y él se les reveló dice ahora sí todo lo que hicimos lo vendimos pero él les dijo la preservación de vida fue hecho así que tranquilos pero vean que siempre al final tuvieron que reconocerlo al final al final se darán cuenta lo que hicieron se darán con la palabra y señor crea en mí un buen espíritu el espíritu de vida que yo pueda creer todas tus palabras y aceptar a Jesús en la palabra el mismo ayer hoy por siempre y creamos hoy en la porción que está reservada para esta edad y ahí dibujo una piedra angular y la flecha hacia la piedra angular y sigue diciendo nuestro hermano William es más fácil bajar que subir por cualquier cosa se puede bajar en este mensaje ya ha salido el sol esta porción aquí que hemos leído ya en donde nos muestra allí a esta persona la persona que quiso andar por esa carretera página 33 abajo de ya ha salido el sol dice una vez hace muchos años me acuerdo cuando primero comencé a predicar estamos viviendo estábamos viviendo aquí arriba en la carretera misma justo justo aquí mismo arriba y estaba predicando aquí mismo en esta iglesia y ella soñó un sueño su mamá la mamá del marorano soñó un sueño que yo me hallaba aquí parado al lado de unos tres escalones escribe los tres escalones y estaba parado predicándole a todo el que debía subir a esos tres escalones hasta que diera con la carretera y en la carretera hay una linecita blanca como aperlada que se topaba directo a las puertas del cielo hacia las puertas aperladas y esa perla había sido extendida hasta la parte superior de estos escalones si eso no es exactamente mi mensaje hoy justificación santificación bautismo del espíritu santo ahí digo una piedra angular y las últimas tres uno dos tres ahora estaba diciendo que una persona tiene que venir por estos tres escalones para poder caminar esa carretera y dije que se acercaba una dama ahora ustedes saben que clase de calzado usaba la gente hace 35 años bien se acercó una dama tenía puestos un par grande como los que usan hoy día zapatos de tacos puntiagudos y ella se acercó y yo dije espera un minuto hermana escribe los tacos espera un minuto hermana con eso no puedes caminar esa carretera yo dije usted usted no puede hacer eso ella dijo ah ella dijo observó al resto de las mujeres y dijo no le crean él es un loco ven no le crean yo le mostraré que puedo ser justificada santificada y llena del espíritu santo y aún caminar eso y ella yo solo la dejé ir no podía hacer nada más con respecto a eso no la podía detener y ella brincó la carretera miró hacia atrás a donde las hermanas y dijo ven se los dije aparentemente no le pasó nada ella empezó a correr y ella ustedes saben lo que la biblia dice el capítulo 5 de Isaías Isaías 3 16 dice que ellas son cuelle erguidas ellas tienen que serlo están en tono ven van danzando tienen que danzar tienen que twistear van danzando mientras hacen eso mientras hacen con sus tacos ven las hijas de Sion en los días finales y ella se puso en marcha por esa carretera tan fuerte como podía correr y después de un rato el camino se estrechó más y más ella comenzó a dar vueltas y danzando de ese modo y allá ella fue y mamá dijo los gritos más horribles que alguna vez oyese en mi vida era esa mujer cayendo dentro de aquellas flamas y humo bajando 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 de ese modo dijo que yo me volteé y dije ven a la verdad ella obedeció todo excepto una palabra ven todo excepto una palabra oye eso dice allí que para bajar dice por cualquier cosa se puede bajar seguro las mujeres pentecostales pueden ser salvas santificadas y llenas con el Espíritu Santo y luego fallar absolutamente no solo de pan vivir el hombre más por toda palabra eso puede ser ven ven y ella lo falló y como dije ven ella hubiese entrado bien pero ven ella falló en atender diciéndole lo que estaba más adelante y el escrito el evangelio por medio de los discípulos de los apóstoles y la doctrina de los apóstoles y profetas y así sucesivamente y ellos no atenderán ahora vean como ella falló en una cosa dice en atender y dice el hermano William es más fácil bajar que subir por cualquier cosa se puede bajar pero para subir solamente hay una forma y es la gran voz de trompeta llamando y recogiendo a todos los escogidos y el escogido sube cuando escuche esa gran voz de trompeta y de todo corazón dice esto era lo que yo estaba esperando eso es el ministerio del fin del siglo y en la página 144 del libro de citas nos dice en la en el párrafo 1287 entonces después de que él reconoció que la verdadera palabra de Dios fue comida para águilas entonces ustedes dejaron la otra cosa entonces ustedes han sido formados en la imagen viviente y escribe teofanías del Dios viviente y angelicales teofanías angelicales ustedes oyeron de sus teofanías y escribe oír de la teofanía la teofanía escribe al lado también y escribe hechos a imagen de Dios es igual teofanías por eso es que los que están en la edad de la piedra angular es porque han escuchado esa voz han escuchado de sus teofanías eso es lo que muestra que usted tiene teofanía porque usted está en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino está preparados para la venida del Hijo del Hombre nos ponemos en pie y así dejamos en este tema de lo cual en estos días vamos a seguir hablando de la venida del Hijo del Hombre lo cual él viene con sus ángeles y de lo cual está en cumplimiento de una manera tan y tan sencilla en esta mañana hablamos de la primavera ahí con las estaciones que abarca de marzo marzo veintialgo hasta junio veinte por ahí o sea que marca marzo veinte me lo pusieron a marzo veinte marzo diecinueve a junio veinte veintiuno por ahí o sea miren como el mes de abril el mes de mayo y el mes de junio son los días son los meses de la primavera en donde Dios ha cumplido en esta tierra esas manifestaciones tan grandes y a él le ha agradado la primavera y las por eso las fechas de agosto septiembre octubre por ahí son muy importantes porque fue el mismo tiempo en donde le apareció el arcángel Gabriel a la Virgen María y en donde concidió del Espíritu Santo por eso Manuel dice que nació por ahí por abril mayo o sea es primavera pero vean abarca hasta junio ya luego de junio veintipico ya cae para verano que esta mañana habíamos hablado de de mayo hasta mayo pero es que primavera se extiende hasta allá ahora todo eso está mostrando que en el programa divino vean es donde todo lo hermoso de la naturaleza surge luego de el invierno luego de la gran tribulación viene el milenio en donde todo será gozo felicidad paz y será un reino de prosperidad será un reino de amor culmina la obra Dios estando en estos cuerpos nosotros con esa gran victoria del amor divino bueno que Dios les bendiga y les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención en esta ocasión y así prepararnos para escuchar ahora este mensaje estar preparados para la venida del hijo del hombre con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo el doctor William Soto Santiago gracias